Desde hace un tiempo me han pedido exhaustivamente un video de un mouse con hoyitos. Están de moda y la verdad no me parece un concepto de mouse innecesario o irrelevante. En todo mi camino probando todo tipo de ratones me di cuenta de que la ligereza es una gran virtud que realmente me importa y lo llegué a mencionar en mis videos. Llegué a cambiar un G502 justamente por ser un mouse relativamente pesado para poco después regresar a su versión inalámbrica que curiosamente es algo más ligera del cuerpo. Sin considerar que ya no tienes que cargar con un cable enmayado que también puede agregar un poco de peso. La mejora no fue la gran cosa, lo sé, pero era una de las cosas que le faltaban para ser un mouse ideal. Pero hoy no estamos aquí para hablar de eso, estamos para hablar de un mouse completamente distinto. Un mouse ultra ligero que evidentemente se caracteriza por intentar ahorrar peso en todo lo posible. Bueno, casi todo. Pero ¿por qué se busca tanta ligereza? ¿Acaso es ventajoso? ¿Alguna vez han usado polainas? Yo sí, en las piernas y jugando fútbol. Con solo agregar un kilo de peso en una pierna perdí muchísima motricidad, agilidad, precisión, coordinación. Solo las probé, obvio, no podía jugar así. Creo que es un poquito de esto en los ratones. Obviamente son más ligeros, se adaptan mejor a nuestras manos y solo los arrastramos por la alfombrilla. Pero sin duda, si el puntero fuera nuestro dedo, podríamos tener mucha más agilidad y precisión que si tuviéramos un ladrillo como ratón. Solo son escenarios extremos para contrastar. Bueno, hay veces que las mejoras en realidad no son tan perceptibles, pero esta vez se nota al menos un poco. Entendiendo esto, te muestro el primer mouse del estilo que me dan a probar. El Sharkoon Light 2200. Un mouse ultra ligero con sensor de gama alta RGB con buen estilo y sin un precio tan desorbitado. Pero antes de continuar, el patrocinador de este video es GBG Mall, un sitio web de venta de claves de activación económicas, de los software que usamos todos los días. Por ejemplo, la clave de Windows 10 Pro OM para un PC cuesta 17 dólares, pero usando el código de descuento YPLW, tendrás 20% de descuento. Esto aplica también para otro software, como Office. Y listo. Ahora puedes comprar tu licencia económica con distintos métodos de pago. Paypal es muy seguro. Después de pagar, ya tendrás tu clave para ir a activar Windows. Espero que te sirva. Links en la descripción. Dentro de su caja, lo primero que encontré es una tapa extra para personalizar el mouse. De serie viene con la tapa estilo panal de abeja, la tapa con hoyitos. Pero puede cambiarse por esta cerrada, que sí es un poquito más pesada, pero ambas son muy ligeras, hay que decirlo. Aunque también se puede simplemente dejarlo sin tapa, aunque quedará más expuesto el interior. Podemos admirar el PCB, los switches, algunos cables y un bloque personalizado que parece proteger el sensor y una parte del PCB, además de ayudar un poco con la estética. En la misma bolsita también vienen glides de repuesto, que veremos enseguida, y botones de cambio de DPI de colores, rojito y azulito. Me gusta como pensaron en eso. Finalmente viene un pequeño pero completo manual, y si tienes suerte, también encontrarás el mouse. En persona es más bonito que en la caja, hay que decirlo, y eso que todavía no lo conecto. Los glides o pies del ratón me llamaron mucho la atención porque son blancos, y son de PTFE, de teflón. Que se usa para pisas dotadas de excelentes características mecánicas y de resistencia a la corrosión y el desgaste. Se sienten un poquito más resbalocitos de lo normal. También tienen un switch al lado del sensor para cambiar el polling rate, la frecuencia de refrescamiento del sensor. El interruptor arriba da 1000 Hz, la velocidad de cualquier sensor de gama alta, que actualiza cada milisegundo básicamente. En el medio da 500 Hz y hasta abajo da 125 Hz, la frecuencia que daría un mouse barato o genérico. Puede que esta opción se escuche algo rara, pero he escuchado a jugadores competitivos que lo prefieren así. Algo debe de tener y no lo sé. Sus 6 botones se sienten cómodos, ni muy duros ni muy ligeros, están bien, y además prometen al menos 20 millones de pulsaciones. No son los más duraderos, pero no son nada malos. El scroll me recuerda al del G403, tanto por el diseño como por el tacto, muy suave. El cable también tiene lo suyo, está mallado en tela, es más ligero y flexible que otros cables mallados. Esto también para cumplir con el objetivo del mouse. Y finalmente, cuando lo conectamos, enciende el RGB. Podría verse como algo innecesario y un pequeño peso extra, pero ¿a quién le importa? Ilumina una pequeña línea de la base, el logo de Sharkoon en el interior y el scroll. Odio se puede personalizar. Y es que tiene un software sencillo donde se puede configurar lo básico y un poquito más. Asignaciones de botones, niveles de TPI, tipo de iluminación. Estos son algunos de los más interesantes. Una configuración avanzada con herramientas interesantes y el creador de macros. Finalmente, después de revisar lo que tiene este mouse, tú tienes una referencia que te puede ayudar a hacer una mejor compra si piensas comprar un mouse de este estilo. Y yo un juguete nuevo que hay que probar. Consideremos que este mouse pesa casi la mitad de mi cotidiano G502 Lightspeed. 114 gramos versus 62 gramos. Por lo que la diferencia fue considerable. Esta es la primera vez que pruebo este mouse, es decir, lo acabo de conectar, lo dejé así tal cual de stock y quiero probarlo en el Counter Strike. Mi primera impresión definitivamente es que es ligero. Es probablemente el mouse más ligero que he tocado y es que realmente se siente esa falta de peso en el plástico. Y se sigue sintiendo rígido, o sea, lo aprieto un poco y es un material rígido. No se doblan, no se escuchan rechenidos ni crujidos. Además, están curiosos los glides. Voy a jugar una partida de Deadmatch para empezar a probar este mouse. Que, bueno, es un free for all, algo así más o menos, Deadmatch de CSGO. Si no lo conocen, se los recomiendo, deben jugarlo. Muy frenético, muy divertido. Aparte, CSGO es un juego de cultura, así que va. Ok, voy a gozar esto como no tienen idea. Gracias, Diosito, por darme esta vida. Aunque yo también trabajé para ganármela. Ok, es una partida que acabo de empezar, así que tengo chance de ganar. Obviamente voy a tardar un poco en acostumbrarme a este mouse, pero es que es ligerísimo. Me cuesta muy poco mover la mano. Ayudan muchísimo los glides. El mouse, venga, es la primera vez que pruebo un mouse ligero. Es raro, es raro. Además, se supone que tiene un sensor de gama alta. Veamos si no noto alguna. Nah, cómo lo voy a notar. Son sensores ya súper, súper precisos. Tengo que quedar en primer lugar. Siempre quedo en primer lugar. El mousepad que estoy usando es un mousepad de Kultec, que es grande. No es XXL, nada más es XL, creo que lo dije bien. Que yo, recuerden, no tiene mucho especial. Es un mousepad bueno, bonito y barato. En ese momento lo agarren oferta. Mira, se muere. ¡Pam! ¡No! ¡No! Ok, casi me lo roban en un bot al menos. Si te estás comprando un mouse como este es porque ya tienes un mousepad, quiero suponer. Así que, bueno, también es parte de... Pero supongo que incluso... Bueno, es que también hay mousepads que son más resbalosos, que se les dice Speed. Y los mousepads como este, que son como de tela, que son Control. Que se supone son más precisos, te dan mejor Control. Pero no creo que haga falta, los glides son... Bueno, es que no sé si sea exactamente los glides o el peso del mouse o los dos. Supongo que los dos. Que es ágil, es ágil. Obviamente no te dan... No te suelen dar manos estos productos. Yo me considero bastante bueno en el beatmatch de Counter-Strike. 3, 2, 1. O simplemente si no te gusta el RGB. ¿Por qué se juntan tantos? ¡Mierda! Ok, ok, ya. Vamos a pasar al AK. Este arma requiere de mucha habilidad porque necesitas una gran precisión y controlar el recoil. Que cuando disparas mucho, hace esto. Entonces, se requiere también de un gran mouse que te ayude a apuntar a la cabeza justamente y dar un tiro. El primer tiro es el óptimo. Ok. En el que no sufres de recoil y aparte con un solo tiro en la cabeza puedes matar al enemigo. Es un arma mágica. E interesante también. Ok, ok. También tardo en acostumbrarme. Recuerden también considerar el tipo de agarre. Aunque la forma del mouse tampoco... Tampoco es muy problemática. Es una forma normal del mouse. No tiene relieves extraños ni cosas así. Oh, ok. Ok, cagadísimo. Uy, la AWP. La AWP como arma adicional. Cinco puntos extra por matar con esta arma. Soy buenísimo con la AWP. Miren. No, scop. No, scop. Quiero que el mapa no me beneficia. No es mi mapa preferido ni en el que más me hallo. Pero el que es bueno, es bueno, ¿no? Mierda. Están esos tres muy juntitos, ¿eh? Ok, ahora sí la triple kill. Sé que no siempre apunto la cabeza. Por ejemplo, ahora mismo estoy apuntando al suelo. Es una mala costumbre que tengo. Pero enseguida, siempre que veo una cabeza disponible para disparar, hago esto. Levanto la mira rápidamente y empiezo a disparar. Pero creo que es mejor siempre tener la mira arriba, ¿no? Ok, esta mira está buenísima. Por ahí me la pasaron en el stream, en los streams de Twitch. Le agradezco a la persona que me haya pasado esta mira. No recuerdo exactamente quién fue, pero... Muchísimas gracias. Ahí se me fue muy mal el tiro. Dos de vida. Dos de vida. Un disparo más. No importa de qué arma sea. No importa si es un pequeño golpe. Fue en la cabeza. Fue en la cabeza. Uf, ese pollo sobrevivió. Eso es estar en gracia de Dios. Pues, GG, GG. Segundo lugar, GG. No, no está mal. No es lo mejor. Bueno, también es mi primera partida. Tampoco he calentado. Vamos a darle otra partida. Esta vez tengo que sacarle todo el potencial. A ese RGB y a este gran mouse. Pam. Ops, pam, ops, pam. Lo que puede pasar también es que no des ninguna. Aquí. Oh, 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 oh. ¿Fue por amigos? Al menos me llevé a uno. Pfff. Pfff. Bien ahí. Me falla, me falla darle la cabeza. Y es por que el mouse sí está un poquito más resbaloso. Pero simplemente hay que acostumbrarse. Hay que dominarlo. Oh. Se me apagaron los headsets. Justo lo que creí que iba a pasar. Se me apagaron los headsets. No importa. Así sin sonido me la voy a rifar, eh. Sin sonido. Ok. Placa, placa, placa. Uh. Ok. Son dos. Eran tres. Al menos para los movimientos frenéticos no está mal. Por ejemplo, con AWP. Con AWP hago movimientos muy frenéticos. Enseguida la voy a probar. Con AWP normalmente estoy en plan. Piu, 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 piu. Buenísimo. Ya les cargó la virga, mijos. Uf. ¿Ven eso? Uf. Bro, esa sí la di, bro, bro. Fue en todo el brazo, en todo el hombro. Eso mata. La AWP mata de un solo tiro en cualquier lugar. Como lo acaban de ver. Te volviste loco. Bro. Estoy seguro que di alguno de esos dos que acabo de fallar. Nosecope. Excelente. Ahí estás. Les recuerdo que no tengo mis headsets. No me los he conectado. ¡Woo! GG Easy. Buenísimo, buenísimo. Y ese último de yo morir. Bueno, gente. Seguimos con el video. Muy guapo, eh. Me habían recomendado hacer una actualización de firmware al mouse. Se hace de manera sencilla descargando el actualizador desde la página. Pero como no encontré una gran diferencia, vamos a pasar directamente a las conclusiones y el precio. Pero antes, los 10 segundos. Los mensajes de la gente que se anima a promocionarse en este video. Los primeros 10 segundos son de Meep de Deep y nos deja un video de presentación de su canal. Buenos días, tardes, noches. Yo soy Meep. El día de hoy te vengo a presentar rápidamente mi canal. Subo desde cosas tales como Gameplays o Mail o Photoshop hasta cosas más chill como lo será la crítica en la que estoy trabajando. Interesante. Te dejo el link en la descripción. Los siguientes son de Zefli que dice... Me gustaría que recomendaras mi canal de Gameplays. Acabo de empezar hace un mes y le estoy echando muchas ganas. Zefli, qué bueno que lo menciones, eh. Este juego casi me da diabetes, dice. No, 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 no. A ver... Tres, está aquí, está aquí. Tremendísimo, bro. Síguela echando ganas y también dejaré tu link en la descripción, amigo. Y el siguiente es de Juan Pablo Amador, tocayo. Hola a todos. Encantado de estar en los 10 segundos de Jumpol. Mi canal está dedicado a la creación de contenido audiovisual. Espero les guste. Me llevé una grata sorpresa con tu contenido, eh. Apple lo confirma. Va a haber una transición de procesadores fabricados por Intel a procesadores fabricados por ellos mismos. Contenido audiovisual intelectual y agradable, amigo. Gracias por mostrarte en estos 10 segundos. Dejaré todos los links en la descripción, incluyendo el de compra de tus 10 segundos. Y bueno, seguimos con el video. De momento, este mouse no está disponible en México, pero lo he visto en países de Latinoamérica y España. En España su precio es de 54 dólares. Un poco más barato que el Cooler Master MM710, pero no tan barato como el blanquito. Ambos 9 gramos más ligeros que este charcón. Pero no los he probado y no sé si la calidad es similar. Si el precio y los hoyitos te parecen exagerados, más adelante veremos otra presión ligera que te puede interesar. Como concepto me encantó. Ofrece un valor diferente para diferentes necesidades y gustos. Creo que a este mouse en particular aún se le puede bajar algunos gramos de peso, pero ¿será necesario? ¿Tú qué dices? Gracias por ver el video. Recuerda dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Te cuidas, te bañas. Chao.